Hoy, 9 de noviembre del 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta, en segunda instancia, ha decidido que la revocatoria de Medellín está viva. En una acción de cumplimiento que instauró el abogado Nelson Hurtado Obando, se le ordena a la Registraduría Municipal de Medellín que certifique ella si se cumplió con los requisitos para que ésta funcionara, es decir, si no se excedieron los topes electorales, con absoluta independencia de las investigaciones que haga el Consejo Nacional Electoral. Le dice, el Consejo Nacional Electoral siga con sus investigaciones, la Registraduría tiene que verificar si simplemente se cumplieron con los requisitos para que, si se cumplieron, y para lo cual le da ocho días, ordene citar a elecciones. La revocatoria de Medellín está viva y Daniel Quintero Calle se va de la Alcaldía de Medellín. La Registraduría General del Estado Civil ha incumplido sus labores constitucionales al transferir sus responsabilidades al Consejo Nacional Electoral en lo que tiene que ver con la revocatoria de Medellín. La Registraduría debió tomar los apoyos y enviarle al presidente la notificación para que llamara a elecciones desde hace muchísimo tiempo, cuando era presidente Iván Duque, y coger las cuentas y enviárselas al Consejo Nacional Electoral para que tuvieran una evaluación concreta y a partir de esa evaluación concreta definir si habían superado los topes o no. Y en caso de hacerlo, abrir una investigación y un proceso sancionatorio para aquellos que hubieran incurrido en ello. De todas maneras, el día de hoy tenemos una buena noticia. El Tribunal Superior de Antioquia ha proferido una sentencia que hace que se anulen las sentencias anteriores y le dice al Registrador General de Medellín que debe revisar el proceso y enviar, a más tardar en ocho días, al presidente Petro para que llame a elecciones de revocatoria o a referendo revocatorio. Pero la pregunta es esta, ¿quién le va a pagar a Medellín el daño que le han hecho durante todo este tiempo que la Registraduría no cumplió con sus funciones? ¿Quién le va a pagar a Medellín el daño hecho a EPM, a Hidroituango, a los niños con buen comienzo, al adulto mayor, al PAE, a las calles de Medellín, a Ruta N, a las instituciones educativas como el ITM que tienen hoy problemas y están en paro, al Hospital General y las demás entes de salud de Antioquia? ¿Quién le va a pagar? Esto no es posible. Nosotros deberíamos hoy tener un alcalde que estuviera recomponiendo el camino. Y hay responsables. Y estos responsables no pueden quedar. El Tribunal Administrativo de Antioquia acaba de finalmente darnos la razón. Siempre hicimos lo correcto desde la revocatoria de Daniel Quintero. El comité hizo las cosas como tenían que hacerse y según la ley y el Consejo Nacional Electoral torció absolutamente todo para que no pudiéramos revocar a Daniel Quintero. Pero hoy nos dan la razón. Gracias a una acción de cubierto que el doctor Nelson Octavio había puesto desde el mes de febrero de este año que dio vueltas hasta el Consejo de Estado y que fue regresado nuevamente a Medellín y Antioquia, hoy se revive la revocatoria. Ya están en manos de la ciudadanía si quieren sacar a Daniel Quintero. Lo que queda claro es que a punta de legulelladas torcieron la ley para que nosotros los ciudadanos, los días a pie, sacáramos al peor alcalde que ha tenido Medellín. Ya están en manos de Gustavo Petro, que nos gire los recursos para que podamos salir a votaciones de revocatoria. Es lo que se merece esta ciudad y nos merecemos todos porque estamos mamados de Daniel Quintero y toda su cúpula delictiva que hoy mal gobierna esta ciudad. Gracias Medellín. El 10 de noviembre del año pasado entregamos más de 300.000 firmas a la Registraduría para avalar el proceso de revocatoria de Daniel Quintero, un trabajo que se hizo con transparencia y dejando garra y corazón en las calles, cosa que nos ha caracterizado a nosotros los antioquenos. Hoy, después de más de un año, el Tribunal Administrativo de Antioquia nos da la razón y dice que la Registraduría tiene ocho días para decirle al presidente que dé una fecha de revocatoria. Esto es un proceso interesante donde todos los medellinenses debemos dejar el alma y el corazón en las calles para desterrar de una vez y por todas la banda criminal que está en el piso 2. En las calles nos debemos que... Lo primero que yo quería decir es que he radicado una serie de proposiciones sobre el proyecto. Yo no logro entender cómo vamos a hacer una jurisdicción que es solo agraria. Me cuesta trabajo entender porque entonces preguntas de competencia van a surgir muchísimas que creo que todavía no están resueltas. Por ejemplo, ¿un proceso de pertenencia de un inmueble ubicado en el sector agrario es o no es jurisdicción agraria? ¿Un proceso de invasiones o avasallamiento en lo que se refiere no a los temas penales se va a volver entonces jurisdicción agraria? ¿Y por qué lo pregunto, presidente? Porque entonces si hay una jurisdicción agraria que choca contra el Consejo de Estado, no solo contra los temas civiles sino contra el Consejo de Estado, entonces al Consejo de Estado le estamos quitando competencias aquí cuando los temas son agrarios. Y eso me parece que no está resuelto. Aquí no hay una división de competencias que nos permita decir que este proyecto está completo. Pero lo segundo, yo en serio no puedo creer que vayamos a ser una nueva alta corte. Yo he sido autora del proyecto que pretende la unificación de las cortes, señor presidente. ¿Y sabe por qué? Porque es que Colombia no puede tener una justicia que funcione si cada alta corte tiene una jurisprudencia distinta. Usted tiene de una sala del Consejo de Estado a otra una jurisprudencia distinta, doctor Humberto Lacalle. Y eso es distinto a lo que dice la Corte Constitucional. Y distinto a lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Y por lo tanto en este país no hay posibilidad de establecer el precedente judicial. Senador Chávez, entonces aquí la justicia juzga y falla. Y a usted por el mismo caso le pueden dar una sentencia distinta a la del senador De Luque por exactamente el mismo caso. Y ese sentimiento de injusticia, pero sobre todo, que alberga la corrupción. Porque si el juez es el que puede decidir de acuerdo a cualquier jurisprudencia, pues aquí la seguridad jurídica se acabó. Uno de los bienes públicos más importantes de la humanidad es la seguridad jurídica. Es que la gente sepa qué esperar en un proceso. Primero, porque si usted tiene absoluta claridad de qué va a pasar, disminuye la cantidad de procesos. Pero sobre todo, porque la gente sabe si se mete o no a un proceso y sabe qué esperar cuando las cosas se dan. A mí me parece que el anuncio solo de esta jurisdicción agraria da una desconfianza muy grande. Y lo pienso por todos mis coterráneos caucanos que hoy están invadidos y que se están preguntando esta jurisdicción agraria cómo va a tratar los temas de invasión y de qué se va a tratar. Y se lo preguntan también muchos de los amigos llaneros. ¿Esto va a terminar decidiendo sobre los baldíos de la nación? Y ese es un tema que no es menor, señor presidente. Porque entonces, ¿para qué tenemos la Agencia Nacional de Tierras? Si aquí va a haber una jurisdicción que es la que va a entregar la tierra. Aquí no hay una división de funciones en torno a los temas agrícolas. Y yo quiero ser muy clara. No hay una división de funciones y estamos creando una nueva alta corte. Por supuesto, yo sé que los proyectos de acto legislativo no lo exigen. Pero a mí sí me gustaría saber cuál es el costo de esta jurisdicción agraria. ¿Y de dónde va a salir? Porque a mí me parece que este gobierno se queja todo el día en las redes sociales de la situación fiscal del país. Que es cierto, está apretada. Salimos de una pandemia y estamos en graves circunstancias fiscales para la nación. Pero por el otro lado, todo el día gastan y gastan y crean más y más y más y más y más burocracia, señor ministro. ¿Y de dónde va a salir toda esta plata? Es que los 22 billones, por mucho que sea, no alcanzan para todo lo que están planificando hacer. Entonces yo sí tengo una preocupación muy grande. A mí el proyecto no me gusta, lo voy a votar negativamente.